Peñalosa y Bolívar se unen en críticas contra Claudia López por la silla vacía. ¿Qué pasó? El escandidato a la alcaldía, Gustavo Bolívar, arremetió en contra de López señalando un trino inicial de 2013, en el que la actual alcaldesa se identifica como centro derecha, y se defiende diciendo que las asociaciones izquierdistas que se le hacen se dan por haber destapado escándalos como el de la parapolítica. Bolívar publicó también otro trino de la alcaldesa, esta vez del 2019, en el que se identifica como centro izquierda y castiga la tibieza política. Por esos trinos, Bolívar llama camaleón a Claudia López. A este trino, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, contestó, Por fin encuentro algo en lo que estoy de acuerdo con Gustavo Bolívar, y tira de mentirosa y sinvergüenza a López. Lo que los une, los políticos alineados, ideológicamente, en orillas distintas, han sido fuertes críticos de las formas de hacer política de la alcaldesa. Ambos consideran que López incumplió promesas de campaña y mintió a sus electores. Críticas similares contra López también las hizo ayer el expresidente Álvaro Uribe, quien dijo que la mandataria hace campaña para las presidenciales de 2026.